Bueno, les vamos a enseñar como hacer el metal en el que va clampado Este metal en la orilla del drippet va vendiado, una pulgada Va ganchado en el metal, en el drippet Ahí está una pulgada, le marco una pulgada Luego se le corta Le corta los dos lados Este lado se le vuela la cejita ahí para que no haga estorbo Eso va ahí tapado como quiera Y del otro lado se le da el ángulo del techo En este caso el techo es un 512 Le vamos a dar un ángulo de un 512 Aquí se le corta de este lado nomás No se le vuela toda la cejita No se le corta hasta la mitad Ahí lo hacemos así, le doblamos la cejita para adentro Para que en la orilla no se mire el ojito Aquí está, esto es una dobladora Una dobladora de mano La dobladora entra como una pulgada Ahí está Ahí está como se dobla Lo cerramos un poquito para ver como no estarlo cerrando tanto Ya que quede bien ganchado Este es el metal que llevo Aquí podemos ver la cejita Donde va aganchado el metal Tiene casi una pulgada Este es el drippet De aquí vamos De aquí va aclampado el metal Ahí estamos poniendo el drippet Estamos poniendo los tornillos No usamos clavos Porque a veces los clavos con el tiempo se levantan Y este metal Se miran muy fácil las marcas Bueno, en la orilla del rey Ahí va esta lámina Tiene este canal donde entra la lámina para adentro Y después la tapa va aganchada Ahí podemos ver Ahí podemos ver El drippet Y luego lleva este metal Ahí está como vamos a poner la primera lámina Ahí está donde vamos a meterla Ahí podemos ver la orilla La orilla que está vendiado Ahí la vamos a meter en ese metalillo Esta lámina trae un plástico arriba para tejerla que no se raya Podemos ver ¿Primero sacarla no? No, no más la vamos a quitar aquí Es bueno quitarle la orilla del plástico Para que después va a costar sacárselo Le vamos a remover el plastiquillo de la orilla Vamos a removerle un coche Donde va a entrar ahí abajo Ahí está la lámina Como va a meter Como entró para adentro Allá abajo la vamos a A clampar Podemos ver como queda la orilla Clampada Ahí quedó clampada en la orilla Con el Con el drippet Por eso es que le hicimos el dobleje Allá abajo Está los tornillos Va atornillada ahí Va atornillada como cada 16 Ahí podemos ver Los bollitos Donde va atornillada en esos bollitos Como cada 16 Ahí podemos ver Esa tornilla todo Son tornillos de Debeñida y tal Ahí está como va a clampar La otra lámina Ahí estamos clampando Es un martillo de goma Para no doblarla Ahí está Ya quedó Enclampada Ahí está Ya quedó Enclampada Ahí está Ahí está Ahí está